Lunes 2215 Amén Quédate cerca de Lola, ¿sabes? Te va a necesitar. Quiero que me averigües todos los que estuvieron involucrados en este tiroteo. Si zafamos que nadie vio nada, nos sirve a todos que la cortemos acá. ¿Hay alguna novedad? Perdón. Me están operando todavía. Doctor. La operación salió muy bien. Estas 24 horas son críticas. Hola. Padre, mire, esas son las camionetas que yo vi cargadas con ese producto. Acabo de ver a Gutiérrez. Mi amor. Yo también. Le quiero agradecer todo lo que hizo por Rita. Se lo agradezco de corazón. Rita se merece eso y mucho más. Está bien, mi amor. ¿Quiénes son ustedes? La 1-5-18. Lunes 2215. Por el 13.